¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom. Yo soy Kietos y hoy os voy a enseñar cómo encontrar el restaurante secreto de este juego. Porque sí, hay un restaurante secreto, cosa que no había en Zelda Brother Wild y la verdad es que mola un montón porque añaden un montón de cosas nuevas en este juego que en Brother Wild no habían y molan, molan muchísimo. Así que bueno, en este restaurante secreto lo que se puede hacer es cocinar o recocinar, mejor dicho, las comidas que nos hayan salido mal. Esas comidas sospechosas o esas comidas de roca, sabes que es comida dura también, que es como una pieza de piedras que se ve en el plato. Y bueno, podemos mejorarlas y sacar de esas comidas que nos han salido mal una serie de comidas bastante guays, bastante buenardas. Así que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Os voy a enseñar la ubicación, os voy a enseñar cómo hacerlo y la verdad es muy pero que muy fácil. Y al mismo tiempo vais a completar también una misión secundaria del juego. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una de estas comidas, así que para eso, mira, me voy a venir aquí a la posta esta, posta no, perdón, al sitio este donde puedo dormir. Mira, aquí ha estado otra misión secundaria que ni sabía. 10.000 rupias me ha dicho por dormir, desgraciado, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Ha dicho algo de 10.000 rupias, no sé, no he leído bien, pero no voy a pagar 10.000 rupias por dormir aquí, voy a dormir gratis. Creo uno de estos. ¡Ay, no puedo dormir aquí! ¡Ay, verga, no lo sabía! Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir a otro lado? Enseñame el mapa, ¿dónde puedo dormir? ¿Una posta? ¿Dónde hay una posta? A ver, aquí hay una posta, aquí, esta está más cerca. Vamos a dormir esta posta, duerme un segundo, que pase ahí y se haga por la tarde y... ¡Ay, me podría haber hecho ahí un trozo de leña y haberme hecho una hoguera! Bueno, no pasa nada, ya duermo en esta posta, hago que cocino aquí, por ejemplo, y luego llevo al restaurante. Es que estaba en Cacarico porque era el sitio más fácil, más accesible a este restaurante. No está en Cacarico exactamente, pero sí está muy, muy, muy cerca. Bueno, mira, aquí no llueve. Mira, bien, aquí no llueve, aquí puedo cocinar estas comidas. Mira, no me hace falta ni dormir aquí. Así que mira, vamos para allá, vamos a cocinar una de estas comidas para que veáis los efectos que luego, pues, podemos conseguir. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos venimos a cocinar y cocinamos, yo qué sé, cualquier cosa de esta, un cuerno de vocablin negro, por ejemplo. Yo cocino un cuerno de vocablin negro solo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa aquí? Pues que mira, cuando yo cocino esto me da una comida sospechosa que solo da un corazón. ¿No? Es una mierda de comida, es de las peores comidas que hay. Al igual que si yo, pues, no sé, cocino, qué sé yo, tengo pedernal. Vale, le estaba dando un puñetazo al suelo. Tengo pedernal y cocino pedernal, ¿no? Cocinamos pedernal y también, pues, conseguimos una comida pesada. Comida pesada se llamaba, la comida rocosa esta. Un platito así de piedras para comer, muy rico, con salsita. Bueno, pues, ahora vamos a ir a una ubicación en la cual vamos a mejorar estas recetas y vamos a hacer que sean recetas comestibles, porque esto, la verdad, que yo no me lo comería, pero que sean más comestibles y que aparte vamos a mejorar sus propiedades. Entiendo, no lo sé, pero podríamos probar. Entiendo que si tú haces esa comida, por ejemplo, no sé, en vez de un cuerno de vocablin negro, utilizas cinco cuernos de vocablin negro, entiendo que a lo mejor la comida debería ser mejor. No lo sé, podemos hacer la prueba. Ahora lo hacemos. Mira, aquí ya no llueve. Creo que sí. Seguirá lloviendo seguramente. Pero no, cargar no. Quiero sacar esto de aquí. Información de la pantalla. Ahí está, que se vea bien. Está nublaete, pero no llueve. Eso es bueno. Mira, ya dejó de llover. Puedo hacer aquí la comida que me falta. Nice. Vamos a cocinar, qué sé yo, una de cinco piedras, para ver si es mejor. Y también una de, pues, que tengo yo por aquí. Tengo alguna cosa así que tenga muy repetida. Tengo que tener, mira, tengo aquí 24 cuernos finos de centaleón plateado. Voy a hacerme aquí otra comida de estas con cuernos finos de centaleón. Simplemente por probar, ¿no? Por ver si realmente mejora o no mejora. Vale, ahora vamos a ir, chicos, desde Kakariko a la zona norte. Cuidado, porque claro, por aquí están estos personajes. No me van a dejar avanzar ahora mismo. Entonces voy a sacar esto aquí. Me voy a hacer una super moto, Ileana. Y vamos a ir súper rápido a la ubicación, que os voy a enseñar ahora en el mapa también, para que sepáis dónde tenéis que ir. Ahí está. Ensambla esto. Tírame ahí la super moto, que os tengo que enseñar a hacer la nueva moto 2.0. Tiene un pequeño cambio y es increíblemente mejor. Vale, tenemos que venir aquí, a las colinas de Riocna, ¿vale? Esta sería la ubicación y, como veis, realmente está la salida por el norte de Kakariko. Simplemente cruzas aquí el lago Ayateste y ya estaría. Vamos a subirnos a nuestra super moto Ileana 2.0, que es mucho más rápida, mucho veloz. La verdad, ¿eh? Es mucho más rápida la moto Ileana 2.0. Y es fácil de hacer, lo vais a ver, lo veréis. Supongo que haré un short con esta moto Ileana 2.0. Decidme en los comentarios si queréis la moto Ileana 2.0 en un short o si queréis la moto Ileana 2.0 en un vídeo completo. Sería un vídeo cortito, pero bueno, puede ser un vídeo completo si lo preferís. Vale, ya estamos llegando a la ubicación que os he comentado, que es esta de aquí. Y en esta zona vamos a hacer un aterrizaje. No fue perfecto, pero fue un aterrizaje. Hasta luego, moto. Vale, pues por aquí tenemos este pequeño pozo, ¿vale? Un pozo que es el pozo de las colinas de Riocna. Y por aquí nos podemos colar para llegar al interior, donde nos encontramos a este personaje de aquí, que además tiene una misión secundaria, ¿vale? Si os dais cuenta, tiene el simbolito ese rojo en la cabeza. Ahora mismo no sé por qué no sale, pero es un simbolito de una misión secundaria. Así que vamos a hablar con este personaje, se llama Min Rayo. Y dice, ¿pero qué haces? Espera, ¿no serás un cliente? Y ahí está. Ese es nuestro restaurante secreto, ¿vale? Vamos al lío. Así veis un poquito todo lo que hay que hacer aquí. Bienvenido a la secretísima casa de Mimra, donde los platos te sorprenden y saludan, a veces incluso literalmente. Todavía no estamos abiertos al público y, aunque hablo en plural, lo llevo todo yo sola, pero me alegro de verte. Me gusta que mi primer cliente tenga tan buen olfato, porque es lo que te ha atraído hasta mi cocina, ¿verdad? Sí, huele genial, maravillosamente. ¿A que sí? ¿A que sí? Ya lo decía yo, me alegro de que tengas tan buen gusto. He dedicado muchísimo tiempo a dar con una receta definitiva, que haga palidecer el resto. Hasta ahora solo me precede una estela de fracasos, pero mi suerte está a punto de cambiar. ¡Lo noto! He logrado dominar un método insuperable de cocina y te lo voy a explicar en tres sencillos pasos. Primero, fracasa en tus recetas. Ya lo hemos hecho. Así que, primer paso completado. Hacer una receta de estas que sea una receta pesada o una receta sospechosa. Segundo, no la tires. No la tires, importante. Tercero, échalas a la cazuela, donde está ese trozo de carne quemado, que no tiene buena pinta. Pero, oye, vamos a confiar en Memra. Mutarán en algo delicioso. Uy, no quería gritar eso último. Es que me he dejado llevar por la intensidad del momento. ¿Quieres verme convertir tus fracasos culinarios en platos que nunca nadie ha degustado? Verdad, se me ha olvidado decir que son platos completamente nuevos, recetas que no habéis visto antes en este juego, ¿eh? Solo se pueden conseguir aquí. Si me entregas un fracaso culinario, lo transmutaré en un delicioso manjar. Así que, vamos a darle. Aquí tienes. Vale, ¿qué me vas a dar? Bueno, pues vamos a darle uno de nuestros fracasos culinarios, ¿no? El primero que hemos hecho. Este era un cuerno de bokoblin negro. Vamos a ver qué nos dan por este cuerno de bokoblin negro. A ver qué comida nos dan aquí, a ver si es bastante buena. ¿Pero qué? ¿Qué pasos has seguido para preparar algo así? Dímelos, necesito saberlos. Lo siento mucho, la vida es dura y todos intentamos hacer lo que esté en nuestra mano para sobrevivir. ¿Cómo? Ah, no, hablaba con la comida. Bueno, te digo por experiencia que es peligrosísimo dejar algo así a su libre albedrío. Ya mismo vuelvo con tu manjar. Como es la primera vez que visitas mi restaurante te haré un descuento. Dejémoslo en 5 rupias. Toma, tus 5 rupias. Pa' ti. Está barato. Está bien. 5 rupias es un menú completo. Muy merecidas por mi parte. Y gracias. Vale, ha llegado mi momento estelar. Esa, ¿eh? ¡Yeah! Dale candela. Cortar, golpear, macerar. Una alubina de hirule. Remir esperar un poco de carne de casa. Ahora le añadimos un poco de esencia secreta, que es lo importante. ¡Y listo! Se me hace la boca agua. Vamos a ver qué es lo que nos ha preparado por aquí esta receta especial, única de este restaurante, ¿eh? Solo se puede conseguir aquí. Cuidado, ¿eh? Restaurante de Mimra. ¡Fiu! Como cansa. Esa es mi receta definitiva para ti. Y ahí está. Un estofado de monstruo. Fíjate. Rico estofado de monstruo con 4 corazones. Hemos convertido algo que realmente nos daba, no sé, creo que era un medio corazón, un cuarto de corazón, algo así. Y nos lo ha convertido en algo de 4 corazones. La verdad, está bastante guay. Ha mejorado bastante esta receta. El sabor inconfundible de platos se debe a la carne y el pescado gocidos a fuego lento en una base de esencia de monstruo. Bueno, está bien. Rápido, no dejes que se le vayan las vitaminas. Cúmetelo. Las vitaminas que aporta mi esencia secreta. Ha merecido la pena mi excursión al noreste. Muy bien. Ya tenemos aparte esta misión. Creo que la hemos completado ya, ¿o no? Sí, ahí está. Completada. Hemos conseguido la misión y la hemos completado al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver si también con el resto de recetas malas que hemos hecho salen recetas mejores. Así que vamos a ver también lo que nos cobran, porque no sé lo que me cobran por la segunda. Así que vamos a darle nuestro segundo fracaso culinario, que sería... Vamos a darle este de aquí. La comida sospechosa esta, que esta estaba hecha con 5 cuernos finos de centaleones plateados. Cuidado. Increíble receta que estoy tirando aquí. Mira, solo te cobra 10 rupias por esta receta. Vamos a ver en qué se convierte. ¿Será algo mejor? ¿No será algo mejor? Vamos a comprobarlo ahora mismo. Espero que sí, porque si no he tirado 5 cuernos finos de centaleón a la shit. Pero no pasaría nada, porque todo por la ciencia, chat. Todo por la ciencia. A ver. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? No sé. A ver. ¡Oh, shit! Salió de pena. Vale, o sea, cambian los factores, hacen que el producto pueda ser mejor o sea peor. El de antes tenía 4 corazones, este tiene un corazón y cuarto. O sea que realmente es mejor cocinar un cuerno negro de bokoblin que cocinar 5 cuernos finos de centaleón plateado. No sé, para una mierda, la verdad. Y vamos a ver ahora las de las rocas, ¿no? Hemos hecho también comida de rocas. Así que vamos a darle una de estas a ver qué sale de aquí. ¿Saldrá algo mejor o no saldrá algo mejor con esta roca? Y cogimos un pedernal, ¿no? Esto era un solo pedernal. A ver. ¿Qué me haces? Sí, yo te doy las 10 rupias. Pero quiero ver en qué conviertes mi pedernal. ¿Será mejor que la comida del cuerno fino de centaleón plateado? Vamos a verlo. A ver. Cocina para mí, por favor. Dame esta recetita tan chida. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Ay, es mucho mejor, eh! 3 corazones y cuarto. Mucho mejor. Me sale más rentable cocinar una piedra que cocinar cuernos finos de centaleón. Y esta era de varias piedras, ¿no? Creo que esta era de 4 piedras o algo así. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Saldrá mejor o saldrá peor? ¿Qué es mejor? ¿Comerse una piedra o comerse varias piedras? No lo sé. No comáis piedra en casa, niños. Esto solo se hace en el juego, ¿vale? Vale, termina de cocinar. A ver qué tienes para mí. Por favor, enséñamelo. Quiero ver esta última receta. A ver qué sale. Estamos haciendo ciencia, chat. Estamos investigando. Bueno, salió creo que igual, ¿no? Sí, creo que salió igual. O sea, la peor receta que hemos hecho de todas ha sido la que hemos juntado 5 cuernos de centaleón plateado finos. O sea, increíble. Un corazón y cuarto. Vaya shit de comida. O sea, creo que es la peor comida que he hecho en este juego. Literal. Literal. Pues, chicos, aquí está. Os lo pongo otra vez por si acaso. En esta zona del mapa. El pozo de las colinas de Riogna. Ya sabéis la ubicación. Ya sabéis cómo completar esta misión secundaria. Y ya sabéis cómo conseguir una nueva receta única y exclusiva de este restaurante secreto desde la Tears of the Kingdom. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Suscríbete para más secretos y trucos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao.